97 familias damnificadas están a la espera de que la Fundación Minuto de Dios les construya su vivienda, proyecto que fue aprobado en el año 2012. Fueron 250 viviendas proyectadas por la Fundación Minuto de Dios para las familias damnificadas, de las cuales 97 cumplieron con los requisitos exigidos. Aún así, los beneficiarios desconocen el sitio y el inicio de la obra. En el periodo del 2012 fue aprobado un proyecto, el cual el operador es la Fundación Minuto de Dios. Ese proyecto fue aprobado para 250 familias, las cuales contemplaban familias tanto de la zona urbana como de la zona rural. La Fundación hizo una caracterización de estas familias, de las cuales las familias que cumplían requisitos no fueron sino 97 de 250 familias. ¿Qué quiere decir esto? Que las otras familias no eran ni dueñas de los predios, tenían otros subsidios y esto no le permitía que pudieran acceder a los subsidios de vivienda. Es así que también les dieron el proyecto de todo el Caquetá y como tienen zona rural y zona urbana, entonces se han dedicado a la zona rural, que es donde está la minoría de las viviendas. Según el coordinador de gestión del riesgo, el municipio de Florencia tiene poca información del proyecto, el cual tenía un tiempo de ejecución de dos años que cumplieron en el 2014. El proyecto contempla la adquisición de terreno y contempla también la construcción de las viviendas como tal. El Minuto de Dios ha sido muy celoso con la alcaldía en el sentido de no dar mucha información. Lo que sabemos es que en el momento no han adquirido todavía el terreno para poder hacer las construcciones de la vivienda. El coordinador de gestión de riesgo manifestó que la Fundación Minuto de Dios ha venido desarrollando en el departamento de Caquetá mejoramientos de vivienda rural. Aún así, estas 97 familias siguen esperando la casa prometida.